Es muy bonita Vamos a ver Claro, ya esto te lo ponen suponiendo que tú todos los métodos te lo sabes Pero a nosotros nos va a servir para repasarlo El 2 Voy a hacer una cosa, ¿vale? Voy a hacer la integral del logaritmo neperiano de x aquí Y luego ya la pongo arriba Este que cambio variable, no ¿Qué método se te ocurre? Hay cambio de variable Hay por parte, lo de la vaca vestida de elefante Hay racionales, tan racional no es Puede ser cambio de variable por parte Yo voy a probar por parte ¿Pero por parte cuando tiene más... Por parte A, B y S Y por V Entonces ¿Cómo la ve tan rápido? Yo pues llevo toda la vida haciendo Te lo he hecho ya mil veces Entonces fíjate que te queda U por V Sería logaritmo neperiano de x por x Menos La integral de V Que es x Diferencial de U Que es 1 partido de x ¿Vale? Entonces esto sería Logaritmo neperiano de x por x Menos la integral de 1 Que es x Logaritmo neperiano de x por x Menos x No viene mal Sacar factor común la x Te queda x por Logaritmo neperiano de x Menos 1 Recuerda que era U hago la derivada Y V hago la integral Y era U por V U por V Menos la integral de V Diferencial de U Y aquí es donde está la clave Porque me quita el logaritmo neperiano Ya me queda una integral facilita La integral de 1 es x Y si quiere puede sacar factor común ¿El qué? ¿Cómo, cómo? ¿Y? Claro Bueno, no sé tu proceso como será Pero vamos Yo creo que sí Tú fíjate que el 2 lo puedo sacar fuera ¿Vale? Bueno, el 2 fuera El 2 no influye Entonces quedaría 2 por x Por logaritmo neperiano de x Menos 1 Desde 1 partido e Hasta e Y ahora la sustitución La voy a poner abajo Clarita con corsete Esto sería 12 Por Logaritmo neperiano de e Menos 1 Menos 2 por 1 partido e Uy, perdón No, sí, no Sí, está bien Está bien 1 partido e Por logaritmo neperiano de 1 partido e Menos Menos 1 Vamos a ver Yo sustituyo Yo sustituyo y luego Pero logaritmo neperiano de e ¿Cuánto es? 1 Y 1 menos 1 es 0 Menos Puedo poner 2 partido e Por logaritmo neperiano de 1 partido e ¿Cuánto es? Menos 1 Es elevado a menos 1 Menos 2 por menos 2 más 4 Queda 4 partidos Y lo otro es 0 Sí Pero pensando se tarda menos